No, perdón. Ok. Esto serían los 120 segundos del primer trayecto más el segundo trayecto. Ahora. No, perdón. Ok, veamos. Voy a poner un poco en práctica lo que estábamos hablando. La velocidad media, entonces es igual para nosotros a... X sub 2, ups. X sub 2 menos X sub 1. T sub 2 menos T sub 1. Veamos en... X sub 2 menos X sub 2. X sub 2 menos X sub 2. X sub 2 menos X sub 1. T sub 2 menos T sub 1. Y no se los he comentado hace un momento. Podemos hacer el uso de nuestras fórmulas. Entonces, esto sería igual a decir entonces el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1, el periodo 2 menos el periodo 1. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento 2 y cuál es el desplazamiento 1? Ah, entonces tenemos que hacer esos cálculos previamente. Como pueden observar, estas son las fórmulas que se manejan con el libro. Ahora, lo que nosotros necesitamos es encontrar el desplazamiento contando con la velocidad media y contando con lo que es el tiempo. Entonces, esto sería para nosotros... Ok. Besos 2 es igual. Aquí estamos. Pero, como en este caso lo que nosotros estamos buscando es el desplazamiento, porque tenemos lo que es la rapidez y tenemos lo que es el periodo. Entonces, procedemos a despejar la fórmula. Y esto para nosotros sería... Y esto sería igual a decir... Y esto sería igual a decir... Y esto sería igual a decir... Gracias.